¿Qué pasa, loco? Bienvenido a un nuevo vídeo. Vamos a levantar aquí la barrica esta. Ay, me duele un poquillo la espalda. Mejor no. Vamos a intentarlo otra vez. No me sale, me cago en todo. Vamos a ver si ahora a la tercera... ¡Oh! Me he dado todos los huevos, hostia. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Ay! Más o menos me ha salido, ¿no? No está mal del todo. Vamos ahí. ¡Ay! ¡Qué rico está el suelo! ¡Ay! Más o menos me ha salido, ¿no? 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 Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo. Y hoy se trata de nuevo de un videoblog que muchos me lo estabais pidiendo que lo sacase. Y la verdad es que me motiva mucho más a hacer otro tipo de vídeos que aportan contenido y al final la gente aprende. Pero en realidad, como puedo transmitir y enseñar un estilo de vida saludable es mediante el ejemplo. Así que vamos a volver a los blogs un poco. Voy a intentar hacer por lo menos uno a la semana. Y luego cada semana intentaré hacer otros dos vídeos. Uno más complejo y otro como puede ser un podcast o un diccionario fitness. Que ya lo comenté en Instagram, pero lo comento por aquí para los que no me seguís por ahí. Pero que si no me seguís por ahí, me sigáis. Que soy Fitness Power. Por aquí lo dejaré. Y bueno, hoy ahora tengo que deciros que estoy cambiando un poquillo aquí la filosofía de entrenamiento y todo eso. Voy a pasar un poquillo más de lo que es la estética y el físico. Voy a intentar disfrutar un poco más los entrenamientos. Y sobre todo mejorar el rendimiento, pero no solo en fuerza, sino en todas las capacidades. Velocidad, resistencia, flexibilidad, etc. Porque me he dado cuenta de que esto me va a ayudar mucho más en la vida en general. Me va a hacer tener más energía. Y al final voy a disfrutar más entrenando porque estoy un poco cansado de llegar a levantar siempre los mismos hierros. Una vez un poco más peso y otra vez un poco menos, sí. Pero al final es siempre lo mismo. Se me está haciendo un poco monótono. Así que voy a cambiar un poquillo ahí el estilo. En la alimentación también estoy haciendo cambios. Que es que voy a empezar a hacer ayuno intermitente independientemente de la época del año. Y solamente por la mañana me voy a tomar un café con leche, que es lo que me tomo en el trabajo. Y aquí ahora que estoy en vacaciones lo voy a mantener. Luego haré dos comidas o tres, dependiendo ya de si me apetece y si tengo tiempo. Y entrenaré por las tardes también. No voy a entrenar en ayunas. Una vez dicho esto, que no sé a quién le puede importar. Voy a ponerme aquí a estudiar. Es que aunque estamos de vacaciones, significa que no trabajo para otros, pero sí trabajo para mí mismo. Porque esto la verdad es que me gusta bastante. Y lo que voy a hacer es estudiarme aquí el título de entrenador personal. Porque muchos podéis pensar que yo ya tenía este título, pero en realidad no. Y me habéis pedido muchas veces que os dé asesorías personalizadas y esas cosas. Y siempre digo que no. Y es precisamente por esto. Porque éticamente no me parece correcto. Sin embargo, en realidad pienso que alguien que no tiene un título de entrenador personal puede saber bastante más que alguien que sí lo tiene. Porque al final el título se paga y tarde o temprano lo apruebas. Puede que lo hayas memorizado, no has tenido por qué aprender nada. Sin embargo, alguien que esto le apasiona de verdad, aprende porque quiere y lo memoriza y lo interioriza para sí mismo. Yo, por ejemplo, soy ingeniero de camino. Y he notado que cuando he aprobado las oposiciones y empiezo a trabajar con gente que lleva trabajando en empresas muchísimos años, yo no tengo ni idea y he estudiado una carrera y hay gente que no ha estudiado nada y sabe muchísimo más que yo. Además, de hecho, considero que como me apasiona bastante más, yo creo que sé más sobre deporte y ejercicio y nutrición que sobre la carrera que he estudiado. Así que no puedo quejarme en cuanto a tener una titulación. Al final se trata de saber y de tener pasión por algo. Dejarme vosotros en los comentarios qué opináis. Si creéis que para el ejercicio de una profesión es indispensable tener un título o que basta con el conocimiento y con demostrarlo día a día. Bueno, voy a estudiar que estoy perdiendo ya demasiado tiempo y tengo que estudiarme un tema y medio hoy. Hay que ponérselos a objetivos bien establecidos. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena